¡Hey! Definitivamente cantan un contenido de aplausos fuertes. ¡Y qué más vos, qué inicia esta noche saboreando la salsa de uno de los buenos! ¡Mi sabrosura se satisfica a nosotros! Todos los gustos sin razones, como si fuera el pecado, el que tú me estés siguiendo, y el que yo me esté dolando, canto tanto. ¡No! Nadie, no me ha dado cuenta de lo nuestro, es un amor para el salvo, que Dios se extrema al mundo, en un lugar de los buenos, para ganar el rostro. Al sonido juzgaré, a la guerra que venceré, aunque sea un un instante, y siempre olvidó nuestro amor, porque ha sido algo así. ¡Mi rey al sonido juzgaré, todas las árabes, y al sonido juzgaré, pues no me ha dado cuenta de lo nuestro, es un amor para el salvo, que Dios se extrema al mundo, Al sonido juzgaré, pues no me ha dado cuenta de lo nuestro, es un amor para el salvo, que Dios se extrema alение, que Dios se extrema alrasco. Al sonido seré, bajaré la repente Aunque sea un chándalé, si es prohibido el amor Aunque sea posible, escondidas de todas as ángeles Descundidas, por su pecado amor En la desnubração, mi sonido, por el es para por ti Para la desnubração, mi sonido, mi sonido, mi amor Aunque sea un chándalé, si es prohibido el amor Aunque sea un chándalé, si es prohibido el amor Aunque sea un chándalé, si es prohibido el amor Aunque sea un chándalé, si es prohibido el amor Aunque sea un chándalé, si es prohibido el amor Aunque sea un chándalé, si es prohibido el amor Aunque sea un chándalé, si es prohibido el amor Aunque sea un chándalé, si es prohibido el amor Aunque sea un chándalé, si es prohibido el amor ¡Suscríbete al canal! 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 voy a manifestar la proporción mayor de los medios han estado a mi favor porque han entendido que si es real de que nuestra está muy bien un momento importante en la salsa y principalmente los del público estamos en un buen momento todos estamos muy activos haciendo una música que está siendo aceptada por el público nuestro de los dominicanos que reciben los estados unidos es increíble todas las discotecas todos los sacerdos dominicanos estamos número uno gracias a dios y la salsa que estamos haciendo nosotros dedicamos estos momentos en estos momentos está en estos momentos y yo creo que la gente no habla cualitativamente no 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 de manera generalizada no 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 claro claro que nunca el primeramente es como yo agarrar a los seres mis seres queridos echarlos hacia afuera entonces coger al visitante y darle el cariño y el amor que tengo que darle a mi familia no no es así es como si yo maltrato el merengue estoy haciendo algo algo monstruoso porque primeramente como buen dominicano soy merenguero como dice oseito y yo soy músico y todo lo que he podido lograr en la música ahora hay género que se han puesto de manifiesto en algunos momentos como una alambada en su tiempo no 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 quiero hacer el cuestionamiento de ninguna índole yo estoy hablando del género del cual estamos viviendo un momento muy importante que es la salsa bueno yo acabo de llegar de una gira de un mes y medio en europa gracias a dios y la gente ahí es salsa bachata y desbobo voy a hacer una porque voy a hacer una cada una la llegada de alex matos a la salsa motivó que los salseros ya establecidos como tú despertar del letargo que tenían en el último año para sacar el cuarto disco el cual se titula por qué no vienes yo vine a tener mi disco el año pasado para sacar mi cuarto disco el cual se titula por qué no vienes el año pasado como julio y agosto imagínese usted duró doble enero ferrero marzo abril mayo junio siete meses sin sin tener mi disco nuevo en la paleta todo ese trayecto obviamente sale me tocó que yo le mato y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!